¡Saltó la 20! ¡La 10! ¡Llega la yarda diestro! ¡Mica lástima! Formación estupeta atrás, el pase, maquillado, interceptado, interceptado por parte de Marcus Lloris. Pase completo ahora sí. Michael Gallup, esquina derecha. Prescott, ah caray, decide correr. Prescott llegando. Prescott a la yarda 1. ¡Increíble! Y pide, ahora sí, que el escándalo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso. Somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford. Yo soy Amber García. El día de hoy, como es de costumbre, me acompañan Carlos Nava y Víctor Villalba. Hoy, por fin, ya estamos empezando el programa con la noticia y la celebración de que el contrato de Doug Prescott ya ha sido casi finalizado. No lo han firmado, pero ya por fin llegaron a un acuerdo, Doug Prescott y los Dallas Cowboys. El acuerdo es de alrededor de cuatro años y de al menos 160 millones de dólares, con 120 millones garantizados. Antes de entrar en detalle del contrato en sí y todo lo que implica y las cláusulas y todo eso, amigos, quiero que me cuenten. Primera reacción, ¿cómo se sintieron al escuchar esta noticia de la que hemos estado esperando ya, pues, desde hace dos años aquí esperando a ver qué hacían los Dallas Cowboys y Doug Prescott? Creo que fue una buena decisión, Amber, con el gusto de saludarte a ti y al gran Víctor Villalba y a todos los que nos hacen el favor de vernos. Creo que fue una gran decisión. Por lo pronto, ya alguien lo decía, a ver qué se va, a qué nos vamos a dedicar la mitad de la prensa después de tres temporadas de la serie Doug vs. Boys. No sé si los vale, pero eso es lo que cuesta, reitero, la posición de coreback. En eso está el mercado el día de hoy. El día que firmaron con una cifra récord a Matthew Stafford, no había ganado un Super Bowl, no había llegado a la postemporada. El día que se lo dieron también a Jared Goff. En fin, esto va inflando. Pronto no va a ser el segundo contrato mejor pagado de la historia. Y creo, en mi opinión, que Doug ha cumplido de manera sobrada con el trabajo que a él le encomendaron, el perfil de su puesto y que los Cowboys tuvieron la decisión más inteligente que había porque ni iban a encontrar a nadie listo para competir en el mercado. Ni se iban a arriesgar a traer un novato, como sucedió cuando se fue Troy Eggman, que probaron de todo, novatos, veteranos, estrellas, no estrellas, amigos del coach, hasta que encontraron a Tony Romo. Se encontraron un jugador que los reemplazó a Romo por accidente y que hace un par de días acordó un contrato de 160 millones de dólares. No, de nueva cuenta, el equipo de los vaqueros está haciendo historia con este contrato de Doug Prescott. Y hay que tomar en cuenta una cosa, que ya pueden empezar a enfocarse en otras cosas. Pueden enfocarse en armar un equipo, pueden comenzar a pensar en diferentes áreas. Lo más importante para el equipo de los vaqueros es que esto ya está pactado en el sentido de que tuvieron quizá que mover algunas de las cifras en cuanto al dinero garantizado, en cuanto al dinero, el salario para el año 2021. En fin, el tope salarial también estaba involucrado en todo esto. Y tal parece que ambas partidas están ahora sí que satisfechas con el resultado, porque por un lado, Doug Prescott asegura su futuro generaciones en el sentido de que es un buen billete de los siguientes cuatro años. Y también el equipo de los vaqueros también logra estas metas de también utilizar las cifras con Doug Prescott para beneficiarse dentro de lo que cabe. Pero lo primordial para el equipo de los vaqueros es que tienen a su mariscal de campo del futuro en Doug Prescott en este momento, ya asegurado de perdido las siguientes cuatro temporadas. Ya, por fin podemos descansar sobre ese tema, dejar ese tema a un lado por un momento hasta que inicie la temporada y empiecen las críticas y todo eso. Pero mientras tanto, vamos a entrar en detalles sobre este contrato. Carlos, este contrato, según los reportes, dice, indica que por el valor de 160 millones de dólares, es un contrato que es por seis años, pero nulo a los cuatro. ¿Puedes explicar un poco qué significaría esto y qué realmente significa para que los fanáticos realmente puedan entender lo que significa eso? Seis años y nulo a los cuatro. Sí, Ámbar, con gusto. Por cierto, no canten victoria. No creo que esta novela haya terminado porque sigue la cuarta parte de qué tal viene físicamente hasta que no lo veamos en el primer partido se va a hablar de eso. Pero mira, es muy fácil lo que hizo Doug Prescott al acordar así con los Cowboys un contrato por seis años que puede anularse a los cuatro. Es muy estilo a lo que hacen los del béisbol, que para que no refleje todo en el tope salarial de estos cuatro años, se puede diferir a un plazo mayor todo lo que son bonos de firma, todo lo que es dinero garantizado, porque prácticamente todo el contrato de Doug es garantizado. Firmó el bono, el bono más caro de la historia y es la mayor cantidad de dinero garantizado, y el bono incluso es mayor que el de Pat Mahomes y su contrato ese como por dos décadas que tiene con los Kansas City Chiefs. Entonces, cuando pasen cuatro años, Doug Prescott va a decirle a los Dallas Cowboys, ¿saben qué? Quiero seguir aquí, así que vamos a negociar o esos dos años que siguen u otro contrato por cierta cantidad de tiempo. O él puede decir, ¿saben qué? Ya estuvo, ya me voy, esto no me gustó, o los Cowboys pueden ser los que tomen la decisión. En resumen, esto les puede ayudar a diferir los dineros para que el golpe en tope salarial, que por cierto, para el 2021, comparado con lo que hubiera él ocupado en ese tope, bajó 15.5 millones, porque acuérdense que la etiqueta franquicia era de 37.7, y Doug solamente va a contar 22 millones de dólares en el 2021. Así es, y Víctor, sabemos que a la gente siempre le gusta cuestionar o saber quién salió ganando en negociaciones como esta. Entonces, en este caso, al principio sabíamos que Doug Prescott, el problema de él, en cierto sentido, era que quería un contrato por cuatro años. En cambio, los Cowboys estaban en busca de un contrato de cinco años. En esta situación, ¿cómo analizas tú quién salió ganando en las negociaciones? ¿Crees que ambas partes salieron ganando o de pronto Doug Prescott realmente fue quien entró a esa reunión o su representante y fue él quien puso, pues digamos, quien decidió las cartas sobre la mesa? Fíjate que para esto, el equipo de los Vaqueros sale ganando porque ya puede tener la tranquilidad de que Doug Prescott va a estar aquí de perdido cuatro temporadas. Eso es lo más importante para ellos, porque esta situación de ponerlo como franquicia y luego al final de la temporada has trabajado con Doug Prescott tantos años, has tenido un éxito, no soberbio, pero éxito en algunas estadísticas y demás. Entonces, por ese lado, pues puede estar tranquilo ahora sí que la franquicia de los Vaqueros y también la afición de los Vaqueros sabiendo el tipo de persona que es Doug Prescott. Es un individuo que merece tener este tipo de acuerdo. Ahora, ambos lados lograron lo que querían, porque Doug Prescott quería, Todd France, su agente, quería lograr el máximo, ahora sí que rendimiento económico para su jugador. Y según estas cifras, pues caray, nadie se va a quejar del lado de Doug Prescott que no le están pagando lo que él está pidiendo. Ahora, por el lado de los Vaqueros, esto del contrato a cinco años, a cuatro años, a seis años, en fin, ellos también salen ganando porque ellos logran, ahora sí, que estructurar este contrato que pudiera haberlos hundido en cuanto a lo que es el tope salarial y, en fin, si la ingeniería del tope salarial no es tal, donde un Steven Jones ya es un viejo lobo de mar cuando se trata del tope salarial. Bueno, ellos también lograron lo que querían lograr, que es tener a su mariscal de campo titular para el futuro. Y estamos hablando de un futuro donde Doug Prescott tiene 27 años y hay mariscales de campo por ahí de los 43 años de edad. Entonces, todavía le queda bastante cuerda a Doug Prescott en ese sentido. En el sentido de que, como decía Carlos, todavía está por verse si está 100% recuperado, que para mi gusto sí está y sí lo va a estar. Entonces, para mí, ambos lados lograron lo que querían. Ahora, lo más importante es que la afición tenga un equipo campeonable, un equipo competitivo, un equipo que entre a la postemporada y que llegue al supertazón y lo gane. Pues todavía les queda mucho trabajo a los cabos. Ya por lo menos ficharon esa parte, ya tienen el mariscal de campo asegurado, pero sabemos que todavía falta el resto de la defensa y pues la línea ofensiva también es otro lado que hay que reforzar. Ok, Carlos, viendo de nuevamente el contrato. El día de ayer los Cowboys colocaron la etiqueta de franquicia sobre Doug Prescott. Digamos que, pues, una formalidad en cierto sentido no tiene nada que ver con que esto vaya a cambiar el contrato al que ya llegaron a ese acuerdo, al que ya llegaron. Pero podrías explicar por qué los Cowboys decidieron otorgarle a él la etiqueta de franquicia el día de ayer antes de la fecha límite o del tiempo límite de la NFL. Sí, Ámbar, lo que pasa es que dicen que las palabras se las lleva el viento y mientras el papelito no esté firmado, ellos no podían arriesgarse, como dijo hace poco más de un año Jerry Jones, a que ni por un segundo, estoy citando a Jerry, Doug Prescott estuviera desprotegido o sin ningún nexo con los Cowboys de manera formal. ¿Por qué? Nadie puede firmar un contrato con agentes libres en la NFL hasta el 17 de marzo, pero si el día 15 ya todos los equipos son libres de hablar con quien sea. Y lo que hacen los Cowboys es evitar que llegue Washington, por ejemplo, y le diga a Doug Prescott, ¿qué crees? Te dieron 160, yo te doy 170, y que llegue con Jerry, ¿sabes qué? Pues échale más porque si no me voy pasado mañana. Ya con esto nadie puede negociar con Doug, nadie se le puede siquiera acercar, y no solo él, sino todos los jugadores que fueron etiquetados hasta el día de ayer tienen hasta el 15 de julio para firmar el contrato. Los Cowboys van a aprovechar ese lapso de tiempo también para reestructurar los contratos que sean necesarios. Y ojo, reestructurar no significa forzosamente rebajar salarios, ni cortar gente, ni nada. Simplemente reestructurar los contratos y la manera en que reparten sus dineros entre la nómina de jugadores. Y no necesariamente tendría que ser el 17 de marzo cuando Doug Prescott firme. Se tienen hasta el 15 de julio para hacerlo, pero ya están con un pacto de palabra y seguramente un precontrato. Y entre otras de las cosas, dentro de ese contrato está la cláusula de que no puede ser canjeado. Víctor, ¿por qué crees tú que eso fue tan importante para Doug Prescott, de no ser canjeado durante este periodo de contrato, de que eso tal cual que tengan que ponerlo como parte de la cláusula? Protección, control, control más que nada. Tener control sobre su destino, tener control sobre sus decisiones futuras, que alguien no esté controlando dónde va a jugar Doug Prescott. Esa es parte de llegar a estos escalafones tan altos en cuanto a la importancia para una franquicia, pero también la importancia de Doug Prescott para el equipo de los vaqueros se ve con números. Con números en el sentido de que seis años, revocable a cuatro, hay flexibilidad ahí, hay control sobre el tope salarial por parte del equipo de los vaqueros. Ahora, por parte de Doug Prescott, pues caray, ya no lo van a poder etiquetar como franquicia más, porque ya fueron dos. La cuarta temporada, cuando llegue ese momento, esperamos que sean después de dos campeonatos del equipo de los vaqueros, haya esa oportunidad de que Doug decida qué es lo que quiere hacer y que el equipo de los vaqueros durante el tercer año de pronto no se pierda el cariño y de pronto quieran deshacerse de él y mandarlo a otro equipo. Entonces, el control para Doug Prescott es lo más importante, tomando en cuenta que para Doug Prescott el ser vaquero el resto de su carrera, pues sería una meta interesante siempre y cuando pueda llevar a este equipo a los niveles más altos y pueda ser un equipo campeonable. Este de Jerry Jones, ahora con esta decisión tan importante al momento de invertir en una persona en particular, pero es una persona muy particular. Doug Prescott no es cualquier individuo, pero también el control que tiene Doug sobre su destino es parte importante de lo que es para Doug Prescott. Y esta siguiente pregunta quiero que me la respondan ambos. Sabíamos que la etiqueta de franquicia para Mariscales de Campo esta temporada, este año, era de un valor de 37.7 millones de dólares. Al hacer este contrato con Doug Prescott, la manera en la que estructuraron el contrato, básicamente los Cowboys se están ahorrando alrededor de 15 millones de dólares este año en cuanto al golpe contra el tope salarial. ¿Están ustedes impresionados o les sorprendió la manera en la que los Cowboys lograron trabajar este contrato, estructurarlo de esa manera y poder, digamos que entre comillas, ahorrarse alrededor de 15 millones de dólares para así de pronto invertirlo y utilizarlo a través de la, ya sea en la agencia libre, conseguir a otros jugadores veteranos, de pronto firmar a sus propios agentes libres? Yo sí estoy sorprendido. La verdad es que la manera en que está estructurado, la manera en que, como dijo Víctor, ambas partes salen contentas. Yo creo que aquí no hubo ganador ni perdedor. Reitero, eso cuesta la posición de coreback en la NFL cuando tienes ya un currículo como el de Doug Prescott, que antes de lastimarse nunca había salido. Entonces, yo creo que el poder haber sido creativos, y estoy seguro que no fue porque se juntaron, como hubo algunos reportes el lunes en la mañana, simplemente los Cowboys ya lo tenían perfectamente calculado de cómo lo iban a estructurar, y seguramente ya se lo habían presentado tiempo antes a la gente, y simplemente ambas partes estaban jugando el juego de vamos viendo quién aguanta más, si aquel Prescott le dice a su agente, oye, ya bájate en el salario porque no vaya a ser que me manden a jugar a Jacksonville o a Washington, o seguramente Todd Franz le decía, aguanta que los Cowboys ya no van a aguantar la presión mediática de sus aficionados y de todo lo que está pasando, pero sí, la verdad es que fue una manera súper creativa. Doug Prescott se lleva prácticamente ya el día de que firme el contrato todo el dinero, y sobre todo que si contamos con que los Cowboys ya tenían alrededor de 20, 19, 20 millones de dólares en espacio salarial con respecto al tope mínimo que será de 180 millones, más lo que se espera que acarreen del año pasado, y que queden ellos en alrededor de los 200 millones, estos 15 millones a la hora que empiecen a mover los contratos de todos para poder firmar a Doug y para poder reforzar al equipo, va a quedar pero con mucha, mucha solvencia. No, y fíjate también que esta situación del equipo de los Vaqueros, ahora sí nos damos cuenta por qué se tardaron tanto, ¿por qué? Porque los Vaqueros estaban buscando una situación muy particular en cuanto a la anulación de ciertos años, en el sentido de que, bueno, si va a ser un contrato de seis años donde se pueden nulificar dos, bueno, los seis años se da la oportunidad de ahora sí que de exparcir lo que es el efecto al tope salarial con respecto al costo de Dak Prescott, y Dak Prescott, bueno, se lleva el dinero que él siente que es el valor que él está dando a la franquicia, esto siempre es el estirar floja, pero lo que no sabíamos en realidad era que, bueno, sí sabíamos, pero ahora sí ya es mucho más claro que esta situación evidente que ya habíamos sabido de que Dak quería un contrato de cuatro, los Cowboys querían uno de seis, era precisamente para este efecto del tope salarial. Ahora, el equipo de los Vaqueros tiene un largo historial de, ahora sí que de empujar hacia arriba al momento de estos contratos multianuales, multimillonarios, y también con bonos por firmar mucho muy altos. Recordamos, Deion Sanders firmó un bono de 13.9 millones de dólares en su momento, y estamos hablando de que en aquel momento esa cantidad era una cantidad exorbitante, inesperada, pero dentro de todo eso el equipo de los Vaqueros tenía una ingeniería con respecto a esa cantidad y cómo se veía reflejada año tras año. Entonces, los Vaqueros han logrado esa situación para su bien propio. Entonces, de aquí adelante, ahora sí, pues a ponerse a trabajar en el sentido de que vamos a armar un equipo, los Vaqueros diciendo, vamos a armar un equipo alrededor de este mariscal de campo con un sinnúmero de armas ofensivas. Ahora falta empezar a pensar del lado del defensivo porque vaya si les hace falta gente de ese lado del balón. Así es. Y bueno, ahora vamos a nuestra primera pausa, y cuando regresemos de esta pausa comercial, estaremos contestando algunas de las preguntas aquí en los comentarios, como se ha de esperarse, algunos frustrados, algunos enojados, otros bien emocionados por esta noticia de Dak Prescott, pero cuando regresemos entraremos un poco más en detalle sobre algunos de estos comentarios y algunas de estas dudas que los fanáticos tienen en estos momentos. El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys. El campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más. Ve por tu raspadito de los Cowboys hoy. Ya las Cowboys Football Club, LTV, todos los derechos reservados. Para más información y detalles de las probabilidades de ganar, visite txlottery.org o llámalo 800-375-6886. Debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad. Una Pepsi bien fría va con todo. Como estos tacos, carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro y la salsa de mi abuela. Mmm, con una Pepsi refrescante. No hay nada que vaya mejor. Ah, y mira la torta de Carlos. Con su queso, su aguacate y una Pepsi. Con comida casera o para llevar, Pepsi va con todo. Sí, con Pepsi. La espera terminó. Llegaron las fiestas. Es hora de repartir alegría con el evento hecho para las fiestas de Ford. Ahora con las mejores ofertas de la temporada en vehículos Ford. Sal de paseo con la familia en la súper cómoda Ford Expedition. Trae a casa un enorme árbol de Navidad en una F-150 hecha con fuerza Ford. Haz que estas fiestas sean inolvidables. Visita hoy a tu concesionario Ford local. Queremos ayudarte a repartir alegría durante el evento hecho para las fiestas de Ford. Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop. Porque en Wingstop tienes un mundo de sabores. Alitas calientes hechas para ti. Mezcladas con 11 salsas que te hacen agua la boca. Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue. Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano. Wingstop. Donde el sabor encuentra sus alas. El sabor de los Cowboys. Bienvenidos de regreso. Somos Cowboys Radio en español presentado por Ford. Ok muchachos, acabamos de hablar sobre los detalles del contrato entre Dak Prescott y los Dallas Cowboys. Ahora bien, hablamos de ese dinero que estarían ahorrándose en cuanto al tope salarial de este año. Que pueden utilizarlo obviamente y que van a utilizarlo durante la agencia libre. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tan cómodos o seguros se sienten ustedes en que los Cowboys realmente podrán utilizar bien ese dinero? Y no digamos que gastarlo en vano. Por ejemplo, el año pasado vimos lo que sucedió en la agencia libre con el staff de Mike McCarthy y todo eso. Pues los jugadores veteranos que trajeron y firmaron durante esa agencia libre, simple y sencillamente no, no, fue un fracaso. Digámoslo así, la agencia libre de la temporada pasada fue un fracaso y los Cowboys no pudieron sacarle beneficio. ¿Qué esperan de este año? ¿Creen que sí puedan realmente utilizar ese dinero y beneficiarse esta temporada? Bueno, esa es la pregunta de los 60 mil, pero la verdad yo no creo que vayan a hacer las grandes contrataciones. Una por contexto, ¿no? Hace tiempo que los Cowboys no apuestan por un agente libre de peso, bien cotizado en su momento. Han estado apostando por tratar de revivir jugadores o la carrera de jugadores. Por un lado, tú lo acabas de decir, el staff de McCarthy el año pasado pues regó todo el atole con los tres principales agentes libres. De hecho, dos no llegaron ni siquiera a la temporada y al otro, cito de manera textual, ¿por qué lo cortaron? Por sobrepeso y por malo. Así dijo el dueño, el dueño del equipo. Y tercero, tienen demasiadas áreas que reforzar para pensar que van a invertir realmente en un jugador espectacular. Entonces yo creo que van a terminar invirtiendo por dos o tres defensivos de mediana talla. No, y fíjate, también viene lo que es el draft colegial edición 2021 en abril y por ahí estaba yo leyendo de que lo que llaman el mock draft, que es ahora sí que gente que está decidiendo, bueno, el número uno va a ser fulano, el número dos fulano, mengano, etcétera, etcétera. Son predicciones simplemente con bola de cristal, porque la realidad el uno, dos y tres quizá sí le vayan a atinar, pero de ahí en adelante pues las situaciones de cada equipo, necesidades, quién está, en fin, se ven ese tipo de situaciones. Estoy de acuerdo con Carlos. El equipo de los vaqueros ya no quiere andar especulando con jugadores que pues caray no han dado el kilo en otro equipo y van a llegar aquí a de pronto revivir. Sí son situaciones que se han dado en la NFL. Recordamos a los Raiders allá de los 70s y 80s, que era ahora sí que la casa de los niños olvidados, porque llegaban ahí y de pronto ya les daban champú de cariño y les daban todo lo que querían y se ponían a jugar y florecían. Esos tiempos creo ya han pasado en el sentido de que ahora el dinero es lo que rige a jugadores como pues un Alden Smith, que Alden Smith sabe que se tiene que portar bien porque si no, no va a jugar en esta liga y tuvo una temporada bastante redituada la temporada pasada, pero el equipo de los vaqueros, como decía Carlos, sí fallaron ahí en ciertos momentos. Entonces, estoy sí de acuerdo en el sentido de que el equipo de los vaqueros ahora sí tiene una oportunidad de enfocarse ya de lleno en buscar agentes libres, pero para mi gusto, el equipo de los vaqueros tiene que más que nada reforzarse dentro del draft y luego de ahí los jugadores que no han sido seleccionados, tratar de encontrar líderes, ahora sí que personalidades que vayan a llegar al campamento de entrenamiento y vayan a hacerlo un lugar competitivo para poder ya lograr los 53 y luego la escuadra de práctica, en fin, para prepararse para la temporada. Así es, ya pues muchas decisiones, muchas decisiones que tomar. Yo, a mí me encantaría que el draft fuera antes de la agencia libre, porque así sabes como que ya el talento que tienes, que lograste reclutar y de ahí pues vas midiendo qué veterano puedes contratar o necesitas contratar, pero pues así es que funcionen las cosas, así que ya pronto empieza la agencia libre y los caos tendrán que tomar decisiones por ese lado y una de esas decisiones es lo que va a suceder, para regresar a hablar sobre el tema de Mariscal de Campo, pues está la posición de Mariscal de Campo suplente. ¿Quién jugará detrás de Doug Prescott? ¿Qué hacen los Cowboys en esa posición en cuanto al respaldo que debe tener Doug Prescott en caso de que vuelva a suceder otra lesión? Que ojalá no sea el caso, pero pues uno nunca sabe en la NFL. Así que la pregunta es la siguiente, ¿qué Mariscal de Campo les gustaría a ustedes o creen que deben los Cowboys tratar de tener como suplente de Doug Prescott? De pronto volver a firmar a Andy Dalton, dejarlo aquí, digamos si es por un valor relativamente amigable, como dicen en inglés, un contrato amigable para el equipo, o quizás ya con este contrato de Doug Prescott sellado, los Cowboys puedan de pronto sentirse cómodos con simplemente tener a un jugador como de pronto Ben DiNucci, Gary Gilbert o incluso Cooper Rush detrás de Doug Prescott. Mira, yo creo que es difícil pensar que los Cowboys vayan a gastar mucho dinero en un coreback suplente y no porque no conozcan la importancia, ya lo vivieron la campaña anterior, simplemente porque tampoco es que vayan a tener tanto dinero a pesar de que salvaron en el tope quince y medio millones de dólares con la manera en que está estructurado el contrato de Doug Prescott. Estamos hablando de que tienen que comenzar antes de hacer la firma oficial a reestructurar contratos para pagarle a él y para ver de qué manera se van a reforzar, por un lado. Por otro lado, yo creo que en el aspecto específico de coreback, a Andy Dalton yo creo que le van a decir ve y checa el mercado, ve si alguien te da un trabajo en el que te deje competir por la titularidad y si no ya sabes que aquí te esperamos con un contrato similar al que te dimos la temporada pasada que en realidad para un veterano en ese entonces de nueve años que solamente garantizaba poco más de tres millones de dólares fue una ganga para los Cowboys. Y si Andy se va, es prácticamente un hecho que van a tratar de que Gary Gilbert, salvo que haya sido flor de un día entrenando, me refiero, sea el coreback del segundo equipo de los Cowboys. Completamente de acuerdo. Gary Gilbert, estoy de acuerdo, Carlos. Ahora sí que es la opción número uno hacer el mariscal de campo suplente de Doug Prescott. Pero aquí está nuevamente el balance. Luego estábamos buscando, ahora sí que la noticia de Doug Prescott para que luego ya el equipo de los vaqueros empiece a buscar y encontrar ese balance. Porque sin Doug Prescott y hacerlo jugador franquicia y pagarle los 37 puntos, quién sabe cuántos millones de dólares. Entonces ahí estás buscando un tipo de balance. En este caso, ya firmado, ya ajustando el tope salarial, logrando esos años que querías para poder tener esos ajustes al tope salarial. Ahora sí el balance es diferente y ya el agua empieza a tomar su nivel. Para mi gusto, el equipo de los vaqueros, ¿qué es lo que prefiere? Prefiere tener un mariscal de campo sentado en la banca, que no va a haber acción porque Doug Prescott no se va a lesionar en el sentido de que, bueno, tocando madera, ¿verdad? Pero esa es la idea, sentado ahí. O vas a ir a buscar un tackle ofensivo reserva que pueda ser, ahora sí, que el tackle izquierdo, tackle derecho. En el caso de Tyron Smith y Lael Collins, Tyron Smith ya un poquito más a sus 30 años, hacia el final de su carrera, una carrera muy meritoria, a ser, ahora sí, que uno de los jugadores importantes, quizás estás hablando de la fama, y del otro lado, Lael Collins. Entonces, ahí, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? No puedes tener todo porque este tope salarial es por esa razón que gente con mucha lana no puede armar un equipo, ahora sí que es sui generis, porque pues no se permite, no se puede. Hay ciertos balances. Entonces, el equipo de los vaqueros tiene que hacer esa decisión. Pero, si somos ahora sí adivinos en este momento, dentro de lo que son las probabilidades y posibilidades, Garrett Gilbert va a tener la oportunidad de ser el mariscal de campo suplente de este equipo de los vaqueros. Bueno, y ya para concluir el programa, la última pregunta, ya sabíamos que Dak Prescott era, pues, la prioridad número uno de los Dallas Cowboys. Ya con ese tema resuelto, Víctor, ¿cuál sería la próxima prioridad de los Cowboys en estos momentos? Todas, todas, yo creo. Bueno, mira, mira, vamos por partes, rápidamente, vamos por partes. Corredores, todo parece indicar, leyendo una nota ahí en Dallas Cowboys.com, que pues no hay mucho que moverle ahí, siempre y cuando Zeke Elliott vuelva a ser el Zeke Elliott de antes. Receptores abiertos, pues ni se diga. También, alas cerradas, pues puede haber un momento donde ya se refuercen luego del regreso de lesionado la temporada pasada. Línea ofensiva, sí necesitan reforzarle. Y ahora del lado defensivo, pues necesitan tackles, necesitan apoyadores, necesitan esquineros y necesitan profundos. Entonces, por ese lado, hay muchas áreas de oportunidad para el equipo de los vaqueros. Pero para mi gusto, lo más importante es ir hacia un campamento de entrenamiento, un campamento de entrenamiento competitivo, donde haya gente con hambre, donde haya jugadores que están rindiendo, ahora sí que se están desarrollando de una manera que ni ellos sabían que iba a ser, ahora sí, de esta manera. Entonces, hay que ver ese balance. Y para mi gusto, el equipo de los vaqueros ya está trabajando sobre eso, en el sentido de que, bueno, viene la agencia libre. De, hey, caray, no nos vayamos a hervir con el, no nos vayamos a hervir con la primera calentada, la verdad, porque, pues, caray, estos jugadores también tienen su historial y hay que tener cuidado. También en el draft, hay que ser muy precavidos en el sentido de que lograr jugadores que están en la tabla, que nos pueden ayudar, pero también que pueden ser jugadores que se queden con el equipo de los vaqueros varias temporadas. Entonces, este es el gran baile que comienza luego de hacer una decisión como esta al momento de contratar a Dak Prescott. Yo creo, Anbar, que la necesidad primordial que van a tratar de firmar en la agencia libre es la posición del linebacker, porque los safety's y las alas defensivas cobran mucho más caro que los linebackers en esta época actual. Y en la posición del linebacker, ya no digamos buenos, malos, irregulares. No hay jugadores matemáticamente. Y eso incluye, probablemente, que nunca sabes cuántos partidos va a estar Leito Manderech. Hasta el momento, por lo menos, yo no sé si ya hablaron con Sean Lee y va a regresar a un módico precio o si va a decidir retirarse, como él mismo ha vislumbrado. Sabe que su carrera está casi al final. Entonces, atrás de ellos no hay absolutamente nada. Allá yo creo que ya estuvo con los Joe Thomas, con los Justin March, y los linebackers, que antes era la posición, me refiero a hace una década, que más caro costaba en la NFL, la verdad es que se han devaluado, reitero, por algunas otras. Y si a eso le sumamos, que tienen necesidades en diferentes posiciones, como mencionó Víctor, y que al final, dentro de la manera en que estructuren su nómina, también tienen que pensar en que un jugador reclutado como décimo global en la NFL le tienen que pagar buena lana, hay un tabulador, ahí no hay negociación. Le tienen que dar un muy buen billete, cuatro años de contrato garantizado, con opción a un quinto, entonces la situación se complica. Por eso yo creo que los Cowboys ya deben de estar buscando ahorita un linebacker que seguramente, si esa gente libre viene a ayudar, también busca contrato a largo plazo. Pues como Víctor dijo, hay de dónde escoger, hay de dónde escoger en cuanto a la siguiente prioridad de los Cowboys. Eso fue todo por hoy, amigos, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el programa, tuvimos que cambiar. Diría una amiga, lamentablemente no vamos a cambiar a todos. Sí, no, no, no pueden correr a todos. Lamentablemente. Lamentablemente no se puede. No se puede correr a todo mundo. Pero estaremos de regreso la semana que viene, miércoles, ojalá. Espero que a nuestra hora normal de la una PM, de la tarde, hora central. Tengo una pregunta, tengo una pregunta. ¿A qué hora haces la conferencia de prensa hoy de los Cowboys? A eso iba. Todos pueden escuchar y ver en vivo la conferencia de prensa de Dak Prescott con los Cowboys el día de hoy a las una y media de la tarde, tiempo central, ya sea en la página web de dallascowboys.com o también en Facebook o Twitter de la página de Dallas Cowboys. Así que pueden sintonizar y ver en vivo justamente lo que está sucediendo el día de hoy cuando ya formalmente le presenten ese contratazo a Dak Prescott y se gane esos millones de dólares con tan solo firmar el día de hoy. Y ojalá si se los gane, como lo acabas de decir. Esa es la esperanza de todos los aficionados de los vaqueros, que se gane esos 160 millones. Y obviamente por esa conferencia, Amar, supongo que nos citaste en función de matiné el día de hoy. Sí, sí, sí. Pues ya tú sabes, nosotros no somos tan importantes como Dak Prescott y ganamos tanto dinero. No, cómo no. Yo sí me valoro a mí mismo en 160. Pero bueno, besos, abrazos a todos y muchas gracias nuevamente aquí en Somos Cowboys Radio en español presentado por Ford. Esto ha sido una producción de DallasCowboys.com y el Dallascowboys Football Club. ¿Cómo about this, Cowboys? ¡Gracias!